Muy buenos días, queridos amigos de Primero Básico, esperen que estén súper bien. Acá le habla su Mr. Pablo, estoy acá desde el colegio. Hoy me toca venir solamente por un día de la semana y quiero aprovechar también de enviarle esta clase. Durante la semana hemos visto algunos aspectos que tienen que ver con la suma. Bien, y dentro del documento que se envió había un concepto bien interesante, un término bien claro que nos permite identificar lo que es la suma. Y mencionaba que era la acción de juntar. Fíjense muy bien, acá en mis manos tengo unos perritos. Bien, con pinzas, tenazas. Pero conocidos generalmente como perritos. Fíjense bien, ¿qué voy a hacer? Voy a juntar un perrito o una tenaza o una pinza, ¿cierto? Y ya no tengo solamente uno, sino que ahora tengo dos. Y vino otro perrito y lo quiso morder desde la cola. Y ya no tengo ahora dos, sino que ahora tengo tres. ¿Bien? O sea, junto de ese paro. Bien, vino otro perrito con mucha, con muy juguetón y le morder la cola. Ya no tengo tres, sino tengo cuatro. Fíjense entonces, la noción de sumas es juntar. ¿Bien? Así también como lo hace un pastor cuando quiere reunir sus ovejas, ¿verdad? Que de eso se trata entonces el concepto de sumar, ¿cierto? Es juntar. Muy bien, muy bien. Vamos ahora a revisar y vamos a abrir nuestro libro de matemáticas. Y como el chapulín colorado, ¿cierto? Me voy a achicar. Y vamos a disminuir, ¿cierto? Vamos a disminuir la pantalla. ¿Me logran ver? ¿Sí? Bien, vamos a centrar en esta página. La página 36 y 37. Ahí, ¿cierto? Dice sumar. Mira y cuenta una historia. ¿Qué historia, cierto? Nos podemos relacionar aquí. Yo me imagino, habían dos amigos que necesitaban colocar cuatro balones dentro de una cesta, ¿sí? Uno de ellos, ¿cuánto tenía? Dos. Y el otro tenía dos, ¿cierto? ¿Qué hicieron? Lo colocaron en la cesta, porque eran niños muy ordenados, y dentro de la cesta estaba vacía, pero ahora la cesta está llena. ¿Por qué? Porque los niños, cierto, dejaron los balones que tenían en sus manos y lo colocaron dentro de la cesta. ¿Bien? Entonces, fíjense bien. ¿Cuántos tiene él? Dos. Entonces yo tendría que colocar acá el número dos. ¿Cuánto tiene ella aquí? Dos también, por lo tanto, lo coloca, lo va a colocar acá. Y ya, la unión hace la fuerza y lo colocaron ahora por aquí. ¿Cuántos balones tiene él? ¿Hay en total dentro de la cesta? Cuatro, ¿cierto? Dos tenía un niño, dos tenía la niña, lo juntaron, y ya no tenían dos ni dos, sino que ahora tienen cuatro. ¿Bien? ¿Qué pasa ahora con la historia de los cubos? Esta niñita también quería colocar estos cubos dentro de esta bandeja. En una mano, ¿cierto? Tiene dos. En otra mano tiene uno. Y ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Ella va a juntar los cubos, lo va a colocar dentro de la bandeja. Pero, antes de eso, fijémonos lo que tiene ella acá. En esta manito, ¿cierto? Fíjense el cursor. En esta manito ella tiene uno. Y en la otra mano tiene dos. Una mano, uno, y la otra dos. Ella va a juntar, ¿cierto? Tengo uno y tengo dos. Y si yo junto, fíjense, si yo junto, si yo uno, o si yo sumo prácticamente, ya no va a tener ella ni dos ni uno, sino que va a tener magia. Tres, ¿cierto? Tres cubos. Muy bien. Entonces, ¿se dan cuenta, chiquillos, que dentro de estos dos ejemplos podemos ver que hay dos cantidades que se están uniendo? ¿Sí? Fíjense, se me viene a la mente también, por ejemplo, sus papitos. Cuando se conocieron, se enamoraron, ¿verdad? Y ya no eran uno, sino que ahora eran dos personas enamoradas. Y al juntarse, ¿cierto? Salieron sus, ustedes, los pequeños, ¿verdad? Y quizás no solamente saliste tú, sino que también puede ser que tenga un hermanito, una hermanita, etcétera. Entonces, ¿se dan cuenta de que cuando dos personas se juntan, pasan cosas maravillosas? ¿Cierto? Siempre se va sumando para bien, ¿verdad? Vamos ahora. La siguiente página. ¿Cuántos hay en total? Fíjense muy bien. Esto es una especie de acuario. El que tenga un acuario en su casa, ¿cierto? Bueno, qué privilegio tiene de ver esos peces, ¿ya? Entonces, por una cubeta, ¿cierto? Hay un pececito y otro que se está saliendo. Y en otro lado, ¿cierto? Tenemos dos más otro que se está saliendo. Entonces, por un lado tenemos dos y por el otro lado tenemos tres, ¿verdad? Y ahora estos son colocados acá. Seca tenemos dos. Y por este lado tenemos tres. ¿Cuántos pececitos podremos, de alguna manera, colocar aquí dentro de la cesta? ¿Cierto? Yo imagino que, si bien es cierto, acá la instrucción no lo menciona, pero yo me imagino, y te invito a hacerlo, a dibujar ¿cuántos peces? Por otro lado tengo dos peces, por otro lado tengo tres peces, por lo tanto te invito a dibujar cinco pececitos dentro, ¿cierto? de esta pecera. ¿Bien? Así que, amiguitos, le invito a dibujar esa cantidad. He vuelto, ¿cierto? Así que, déme un momentito. Entonces, nuevamente, vamos a ir a otra sección, y vamos a abrir otro documento. Aquí está. Dice, hay unos desafíos acá. Dice, analiza los siguientes desafíos matemáticos. Dice, Pedro necesita reunir una cierta cantidad de manzanas para poder preparar un kuchen. Su amigo Juan le da dos manzanas, luego Matías le da cinco. ¿Cuántas manzanas reunió Pedro? Entonces, vamos a copiar este. Y nos vamos ahora a la pantallita. muy bien. Entonces, vamos a leer. Dice, entonces, ahora sí. Dice, Pedro necesita reunir una cierta cantidad de manzanas para poder preparar un kuchen. Su amigo Juan, vamos a colocar aquí Juan, le da dos manzanas. luego Matías. Matías. ¿Cuánto le da a Matías? Cinco. Me parece que va a ser un kuchen bastante grande. Me imagino que Pedro, ¿cierto? Tenía la harina, tenía otras cosas más, ¿cierto? Y menos manzanas. Por lo tanto, me imagino que el kuchen que van a preparar va a ser para toda la familia de Juan, de Matías y de Pedro. ¿Cierto? Bien. Estas son las manzanas de Juan y estas son las manzanas de Matías. Y la pregunta es, ¿cuántas manzanas reunió Pedro y entonces si yo tengo esto por acá y yo tengo esto por acá y cuento uno, dos, tres, cuatro, cinco. Solamente Matías. Uno, dos, solamente Juan. Y si yo comienzo a borrar acá y uno, esto por acá, ya no voy a tener cinco ni dos, sino que voy a tener más que eso. Cuento, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cuántas manzanas tengo en total? Siete manzanas. ¿Me alcanzará la S? Casi, casi, Muy bien. Vamos a la siguiente. Dice acá, vamos a empezar a borrar acá. mire lo fantástico que uno puede hacer con esta herramienta. Bien, dice, Gabriela quiere organizar una pequeña convivencia con su amigo Daniel. Ella se ofrece colocar dos botellas ese jugo de durazno y le pide a Daniel que pueda cooperar con un queque. Bien, ¿cuál es la cantidad de alimentos que tendrá su convivencia? Entonces, Gabriela quiere organizar una pequeña convivencia con su amigo Daniel. O sea, Gabriela y Daniel. Voy a colocar acá, Gabriela. Hola, ¿cómo está vecino? Y Daniel. Es Daniel. Ella se ofrece colocar dos botellas de jugo de durazno. Entonces voy a tratar de colocar, hacer una botellita acá. Espero que parezca botella. Creo que con esto es medio complejo hacer una botella. Pero sí creo que se entiende, ¿verdad? Botella. Para ese envidón en vez de botellas. Pero bien. Y Daniel quiere, cierto, cooperar con un queque. Espero que el queque me quede mejor. Parece una donuts. Aquí vamos al acierto. Los cortes, etc. Pero esto es una unidad. ¿Ya? Bien. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la cantidad de elementos que tendrá su convivencia? Y se me acaba de desaparecer la pantalla. Pizarra. Voy a poner la pizarra. Ahí está la pizarra. Y como es el último desafío, entonces va a poder ser fácil de revisar. bien. Acá tengo dos y acá tengo uno. ¿Qué pasa si yo encierro todo esto? Cuento. Uno, dos y tres. Entonces, voy a empezar a borrar acá. ¿Cuánto tengo en total aquí? Tres elementos. Bien. Así que yo te invito a realizarlo lo mismo, lo mismo, ¿cierto? En tu cuaderno. Como consejo, si quieres, lo puedes hacer con dibujos y luego representas el número. ¿Ya? Acá lo interesante es que uno puede trabajar, fíjese, matemática, no solamente se trabaja con el número en sí, sino que puedes trabajar con elementos concretos, puedes trabajar con dibujos y ya al final puedes considerar el código en sí, el número. ¿Ya? Así que vamos a volver. Bien, amiguitos, espero que te haya servido esta clase para poder revisar bien los ejercicios y la noción de suma. ¿Ya? Fíjate que el concepto de suma tiene que ver con prácticamente es unir dos elementos. ¿Ya? Juntar dos elementos. ¿Ya? Así que en esta clase lo importante es que tú te quedes con esa noción. Que sumar es juntar. Y cuando juntamos, ¿cierto? Sumamos. Porque la unión hace la fuerza. Amigos, que estén muy bien. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video